¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se viralizaban esta mañana? Algunos materiales que definitivamente nos hablan un poco de los grandes desafíos que todavía tenemos a nivel país en términos de infraestructura que limitan en gran medida el desarrollo de los comercios, las industrias y el desembarco de nuevas inversiones, inclusive porque esto al fin y al cabo termina saliendo del país, se viralizan las redes sociales y se ven un poco las condiciones deplorables en muchos casos que tenemos en varias zonas en el Paraguay. Por eso también un llamado, una alerta, un mensaje para las autoridades de que podamos realmente tener un plan de trazabilidad que nos permitan en el corto plazo contar con mejores condiciones y que el clima como tal ya no sea un obstáculo y solamente nos preocupemos en los beneficios que esto genera para el campo en general. Bueno, en este bloque vamos a pasar a las entrevistas. El día de mañana, le recuerdo a usted si todavía no sabe, tenemos la edición 2024 de Exportador del Año. Que vamos a tener dos momentos. Por un lado vamos a tener un conversatorio por la mañana donde vamos a conversar con varios referentes en torno a lo que representa ingresar al mercado internacional, las demandas, exigencias, cuáles son los obstáculos o cuál es la coyuntura y visión en general que tenemos del mercado internacional. Y por otro lado, ya luego del mediodía pasamos a la premiación como tal, reconociendo a los mayores exportadores en diferentes categorías. Así es que tampoco tiene que perderse de esto porque vamos a estar transmitiendo, por supuesto, en vivo y en directo. Y uno de los conversatorios que vamos a tener por la mañana es uno que justamente se titula Abriendo nuevos mercados. Y uno de los disertantes que nos va a acompañar el día de mañana, hoy nos acompaña vía Zoom. Le agradecemos por su valioso tiempo. Nos acompaña y está conectado el señor César Zorrilla, quien es gerente general de TCL Organic S.A. Hablando un poco de lo que se viene el día de mañana y dejando ya una pequeña pincelada en torno a los temas que vamos a estar compartiendo eventualmente mañana en la edición 2024. César, ¿cómo te da? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Buenas tardes, David. Y buenas tardes a toda tu teleaudiencia. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Con un poco de lluvia también, que no, no, no un poco, una intensa lluvia que no para desde la madrugada acá en Colón de Oviedo. Imagínate, señor. Lo que mencionábamos también antes de entrar al aire, que lastimosamente empieza a llover en el país o por lo menos en la capital, ya todo queda bajo agua o no queda entre la espada y la pared atado de manos, básicamente esperando a que se pueda solucionar, a que bajen los raudales, las aguas y empezar a movilizarse. Esta es una problemática que ya no se puede tapar con un dedo y definitivamente es un llamado de alerta principalmente para las autoridades. Ni me imagino lo que debe representar para empresas que necesitan de las conexiones, de las rutas, de todas las vías despejadas para poder, digamos, generar comercio y generar, en este caso, exportación, como es el caso de TCL, que ya está saliendo en el mercado internacional, ¿no? Así es. Bueno, por un lado hay pros y cons. Los cons son que definitivamente, las contras son que definitivamente, me imagino que la ciudad en Asunción debe estar inundada, como acá en Coronel Oviedo, pero para el campo es muy positivo de que vengan unas lluvias como las que están habiendo debido a los primeros dos meses y medio, tres meses que hemos tenido secas. No hemos estado sufriendo mucho a los inicios del año con la siembra de la chía, pero estas lluvias nos caen como anillo en el dedo, ¿no? Totalmente. Para la gente que no conoce, podemos hacer un pequeño recuento de hace cuánto tiempo está cercado. Tengo entendido que ya llevan casi una década o más de una década, inclusive consolidándose acá, están trabajando hace mucho tiempo y hace poco más de un año me comentabas recientemente que empezaron a explorar el mercado internacional. Sí. TCL tiene ya prácticamente 14 años acá en Paraguay. Fuimos uno de los pioneros en sembrar chía y exportar chía. El crecimiento ha sido bastante importante en los últimos cinco años porque la chía se ha consolidado en los mercados extranjeros. En Estados Unidos ya es un staple foods, ¿no? Al igual que otros, como la quinoa también. Este año hemos consolidado nuestras operaciones en Estados Unidos y Canadá. Hace un año y medio estamos ahí con operaciones de distribución directamente a los supermercados. Estamos generando un valor agregado acá en origen, en Paraguay, lo que significa mayores márgenes para la empresa y obviamente mover más la industria. Otras industrias, como por ejemplo, hoy nosotros tenemos que mandar a fabricar cajas, bolsas que vienen a ser los doypads. Y de alguna u otra manera estamos integrados y conectados en toda la cadena de valor, desde la siembra hasta la colocación del doypad en las góndolas, en los supermercados en Estados Unidos, sin intermediarios. Entonces eso de alguna manera hace que el proyecto de chía para TCL sea sostenible en el tiempo, consolidando este tipo de mercados tan exigentes en Estados Unidos, básicamente. ¿Cómo se ingresa, César, a mercados tan importantes como este? Nosotros tenemos que tener en cuenta y cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes vieron en todo este proceso. Bueno, en la expansión de la compañía, porque hoy nosotros tenemos un TCL en Estados Unidos, enfrentamos varios desafíos y básicamente el primer desafío es el tributario, ¿no? Hay que analizar el tema de IVA, la variación de las tasas impositivas corporativas, los derechos de importación y exportación, que pueden tener un gran impacto en los resultados de la compañía, ¿no? Otro gran desafío, por ejemplo, es el tema de las leyes laborales, ¿no? Que pueden... ...creo parte de la señal de César, cuestiones climáticas también, efectos colaterales, cuando tenemos mal clima, lastimosamente la conexión a internet va y viene, esperamos unos segunditos a ver si recibimos la imagen, todavía tenemos problemas técnicos de conexión. Hacemos algo, vamos a hacer una brevísima pausa, ¿le parece? Se nos espera ahí un segundo del otro lado, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5Ds Televisión. ¡Gracias! 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 S.A., retomando un poco la charla que dejamos en breve, porque estas cuestiones climáticas, la conexión va y viene. César, me he comentado un poco de las principales dificultades que la firma encontró en este proceso de llegar a un mercado tan exigente como es el de los Estados Unidos, y temas tributarios, temas impositivos, poder medir un poco esa balanza y el margen de rentabilidad que al fin y al cabo se puede llegar a generar o no, y si es viable colocarse o ingresar a un mercado tan pero tan exigente, ¿no? Exactamente. Esos desafíos legales y regulatorios hay que analizarlos muy bien y hay que tener y estar asesorados de las personas correctas en destino, ¿no? Definitivamente. Y ahora ingresamos a este mercado tan pero tan importante. ¿Cómo empezó a funcionar la empresa? ¿Cuál es un poco de la receptividad que se dio entendido también la calidad que tiene el producto paraguayo? La chía, que está entre las mejor valuadas en el mundo inclusive. La nuestra, por supuesto, está en ese top y esto me parece un aliciente, un valor agregado muy importante para seguir conquistando mercados, ¿no? Así es. A ver, hoy por hoy, para conocimiento del público paraguayo y con mucho orgullo, la chía paraguaya representa el 75% de la demanda mundial. ¿Qué quiere decir? Que el 75% del abastecimiento mundial viene de Paraguay, es chía paraguaya. Esto está ayudando muchísimo porque psicológicamente el origen de la chía ya comienza a recepcionarse por el consumidor final como que la chía es paraguaya. Eso es una gran ventaja que tenemos porque nos ayuda a abrir nuevos mercados, ¿no? Obviamente que una vez que uno ya está instalado con una nueva compañía o una sucursal, ¿no? Siguiendo este proceso de la expansión, hay que ser innovador. Siempre hay que ser innovador porque hay que buscar la diferenciación de la competencia local, ¿no? Y no solamente eso, sino hay que ser muy eficiente en la parte de costos. Y esa innovación nos va a ayudar definitivamente a tener ciertas ventajas competitivas sobre la competencia. Tener un buen precio, calidad y obviamente la recepción positiva del consumidor final de nuestro producto, ¿no? Pero todo esto tiene que estar englobado bajo una política de responsabilidad social. Yo creo que desde el momento que uno asume ser empresario, tiene una responsabilidad tremenda con las comunidades que son el stakeholder más importante. El productor es el más importante en la cadena de valor. Sin el productor, ni yo, ni el importador, ni el consumidor final, podría consumir un producto tan bueno como el que hoy por hoy todos los agroexportadores, no solamente el que habla, sino todos exportamos. Y estamos peleando y luchando para mantener al Paraguay como top one exportador de chía, ¿no? Es un mérito, no solamente de TCL, sino de todos los agroexportadores de chía. Desde acá les mando mi saludo a todos mis colegas. No, y definitivamente es muy, muy interesante ese camino, ese posicionamiento que tiene Paraguay, no solamente con este producto, que también, digamos, empieza a salpicar esa garantía de calidad a otros commodities que se producen a nivel local. Y consultarte esto, César, más que nada por por esta duda y también comprendiendo un poco de que un gran target de nuestros televidentes también están en el rubro de los agronegocios y quieren conocer un poco más. ¿Cuánto produce la empresa? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se van moviendo? ¿Y a cuántos mercados hoy llegamos internacionalmente? Bueno, la empresa o a nivel general en Paraguay. Nosotros exportamos básicamente Estados Unidos es nuestro principal cliente porque es el mayor importador de chía. Cada empresa pues tiene su estrategia comercial. Nosotros encajamos perfectamente en Estados Unidos. Exportamos también a Holanda, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, un poco Asia, ¿no? Pero básicamente Canadá y Estados Unidos son nuestros principales mercados. 75% de nuestras ventas están dirigidas allá y es en donde tenemos nuestras operaciones pues de distribución y comercialización directamente con los supermercados, ¿no? Con marcas propias y para el label que hacemos para ciertos supermercados. Muy interesantísimo conocer eso también. Y César, a partir de ahora, ¿cuál es la proyección, la empresa? ¿Cómo se canaliza? El año positivo. Yo he conversado con muchos referentes y me dicen que definitivamente este año se proyecta como un año de recuperación, con un año de crecimiento en términos de clima de negocios. El Paraguay también, en términos macro, el PIB se proyecta de forma muy, muy positiva. Desde el segmento, ¿cómo lo ven? ¿Un buen ritmo también o va a ser un año equiparable a lo que pasaban años anteriores? Mira, todo va a depender de cómo venga el clima, ¿no? En los últimos cinco años Paraguay, año a año, está creciendo significativamente en su producción. Estoy hablando netamente de la chía. El año pasado, Paraguay ha exportado casi 50.000 toneladas métricas de chía. 50.000 es todo un logro, realmente. El mercado es entre 60 y 65.000 toneladas métricas, es el mercado mundial. Y este año, supuestamente, yo, según los análisis que hemos hecho, deberían haber unas 30.000 hectáreas más respecto a lo que se sembró el año pasado. Pero han habido dos meses y medio de sequías que han afectado el desarrollo del cultivo. Y pensamos que podría ser la misma podría ser la misma campaña que hubo el año pasado, que no, que no fue, no fue nada mala, ¿no? Pero se habla también que hay heladas. Si hay heladas, vamos a tener que ver las consecuencias después de las heladas. Pero esperemos que no, esperemos que no por el bien de todos. Definitivamente esperemos que así sea. Y esto también es un sentir que se transmite a otros segmentos del campo, otros commodities, como la soja que está en etapa de recuperación, mucha esperanza en la safriña, el maíz también de por medio. Y esto es un aliciente y un efecto multiplicador que se transmite a lo largo de varias cadenas de valor, industrias también que dependen de los commodities principales, como por supuesto se da en el caso de la chía. César, si bien los desafíos a nivel país son varios, ¿cuál decís que podría ser él o los temas más urgentes que se deben de subsanar para que los exportadores, agroexportadores también, como en este caso, puedan trabajar más cómodamente y puedan, digamos, conquistar con mayor facilidad ese mercado internacional? Bueno, te voy a hablar de mi rubro, básicamente, que es lo que venimos sufriendo. En nuestro rubro, lamentablemente, el acceso al crédito es muy restringido, número uno, y el tema de infraestructura, ¿no? El tema de carreteras es muy importante para poder sacar a todos esos pequeños productores adelante, ¿no? A veces se hacen muchos esfuerzos de entrar a zonas muy alejadas, donde no hay carreteras. Todo es trocha y es muy difícil poder acceder a esos lugares y poder llegar a esos pequeños productores. Y cuando uno llega y hace el esfuerzo a la hora de sacar la materia prima de ahí, encarece mucho los costos logísticos, ¿no? Lo que hace que, de alguna u otra manera, se pierda competitividad con otros países, ¿no? Básicamente esas dos cosas. Capital de trabajo e infraestructura. No, definitivamente. Muy similar, digamos, el sentir, el parecer, el reclamo que hacen muchos gremios productivos en la actualidad, que tampoco es nada nuevo, lastimosamente. Son problemáticas y son falencias que tenemos hace muchos años y hoy es el momento de, porque Paraguay se está posicionando como un hub logístico, como un hub de atracción de inversiones. Muchas inversiones grandes, empresas multinacionales, hoy se están consolidando en varias regiones del país, pero hoy mirándolo un poco más a la región occidental. Por ejemplo, la planta de celulosa Paracel, que va a cambiar radicalmente el panorama productivo en esta zona del país en poco tiempo nada más. Y, por supuesto, muchas otras inversiones que llegan y Paraguay necesita contar con un buen esqueleto, con una buena estructura para poder canalizar y que el comercio, que toda esa balanza comercial pueda estar en un buen margen. Así es que, también de paso, un llamado, ¿por qué no? Una señal, un pedido a las autoridades para que puedan hacerse eco y formar más parte, digamos, de lo que necesita el país y principalmente el ámbito económico y comercial. Pero bueno, más que nada es dar ese pantallazo, César, un poco de esto. Vamos a estar charlándolo el día de mañana, por supuesto, en lo que va a ser la premiación de exportador del año edición 2024. Poder comparar y cruzar un poco de pareceres también. Vamos a tener muchos otros referentes del ámbito exportador, algunos importadores también tratando de recoger algunas herramientas, algunas recomendaciones en torno a cómo encarar el mercado internacional y tocar algunos temas de por ahí un tanto de interés para aquellos que nos acompañen, tanto presencialmente como por las pantallas de Cinco Días Televisión. Así es que, de esto y mucho más, vamos a estar ampliándolo el día de mañana. César, quiero agradecerte por tu tiempo, desearte muchísimos éxitos y como yo siempre lo digo, esperando que no sea la última entrevista. No, al contrario, yo creo que van a haber más entrevistas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Excelente. Muchísimas gracias. Realmente muy amable por este tiempo que nos estás brindando en esta tarde. Con esto, señora, señor, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de Cinco Días Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!